Hola, buenas, soy Miguel Ángel Martínez, soy un componente de la Nike Academy de Inglaterra y un saludo para todos los porteros de España y para solo porteros. Hola a todos chicos, hoy estamos en Barcelona, estamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Es uno de los participantes de la Nike Academy, es español y es portero, así que hemos decidido venir hasta Barcelona para vivir un día con él. Miguel Ángel, cuéntanos primero cómo entraste en Nike Academy. Pude tener el placer de conocer la aplicación, que te inscribís en una aplicación y entras en las pruebas en España, que están divididas en dos fases. Una es en tu ciudad, en mi caso las dos fueron en Madrid, y la primera prueba la pasé, fue un partido y posiciones, un poco de trato de balón, etc. Y la segunda prueba también fue en Madrid, que ya fueron más, vinieron todos los componentes que habían sido seleccionados de Barcelona y de Valencia. Y hicimos ahí una prueba final y entramos dos chicos, yo y un chico valenciano, Saba Ferran, y nada, y nos fuimos a Birmingham. El 7º jugador para participar en la Academia de Nike. Número 27, Miguel. Un mes más tarde, nos fuimos a Birmingham y llegar allí y ver todos los chicos, las ganas que tenían de entrar, gente que en sus países pues realmente tienen esa oportunidad como, por así decirlo, única oportunidad para entrar en el fútbol y poder sacar algo del fútbol. Iban todos al 100% y la verdad que fue una experiencia brutal poder estar allí. Fueron tres vías en Birmingham, en las instalaciones de la selección de Inglaterra. Fueron brutales. Primero empezamos con entrenamientos de porteros, teníamos ahí un entrenador de porteros, luego partidos, y finalmente jugamos tres partidos entre los distintos equipos que se formaron allí. Y yo tuve el placer de poder dejar mi portería a cero durante los tres partidos, y me salían tres buenos partidos, y de ser uno de los seleccionados para entrar en la Nike Academy. Cuéntanos, ¿dónde jugabas antes de entrar en la Nike Academy? Pues, he jugado en muchos sitios, quizás en algunos momentos la suerte, pues ahora es que tú lo sabes bien que eres portero, la suerte a veces no te acompaña, pero he estado, estuve tres años en Atlético de Madrid, luego fiché por el Real Madrid, después, y luego me fui al Getafe, y estuve en Getafe cuatro años, cuatro buenos años con grandes entrenadores de porteros, donde he aprendido bastante, y finalmente, antes de venir aquí, he estado dos meses en el Puerta Bonita, y nada. Exactamente. O sea, has pasado por tres de las mejores canteras, bueno, por las tres mejores de Madrid, y ahora estás en la Nike Academy, ¿qué diferencias has encontrado entre la forma de trabajar en esos equipos de élite con la que te has encontrado ahora en Birmingham? Realmente no hay tanta diferencia, por eso quizás me haya podido adaptar muy bien a todo, porque quizás aquí hay chicos que vienen de Brasil, de Sudáfrica, de todos los países del mundo, que no han tenido el placer de poder estar en sitios como los que yo he estado, y entonces quizás en la dinámica me he podido adaptar más rápido, pero lo que sí que te digo es que aquí quizás la atención sea más individualizada, y los entrenamientos, claro, son en el día a día dos entrenamientos diarios, dos de gimnasio, es decir, quizás los entrenamientos son más, hay más cantidad de entrenamientos diarios, y más partidos también, tenemos dos partidos semanales, con equipos de segunda, segunda B, de allí en la terra. ¿Cuántos porteros estáis en NECA Academy, contándote a ti? Estamos tres, somos tres, hay un chico que se llama James, que es muy fuerte, buen portero, rápido, y el otro chico es Luke. ¿Y cómo ves tu nivel? ¿Estás prácticamente recién llegado? ¿Cuánto tiempo llevas en NECA Academy? Llevo tres semanas. Tres semanas, o sea que estás recién llegado. ¿Cómo ves tu nivel de tercera división que traes, y de las canteras en las que has trabajado, con los porteros que te acompañan? A nivel técnico, muy bueno, muy bueno porque quizás es lo que más trabajamos en España, el nivel técnico, cómo caemos hacia adelante, cómo ponemos las manos, cómo saltamos para protegernos en un balón lateral, etcétera, son cosas que ya llevamos intrínsecas, por así decirlo, después de haber trabajado tanto tiempo en estas canteras. pero quizás lo que más necesitas en estos sitios es lo que más te piden es fuerza física, salto, velocidad, potencia, fuerza, porque aquí no es como en España, aquí no te pitan, a los porteros no nos pitan casi nada, es decir, tienes una carga, y tienes suerte porque no va a ser falta, y ya me han dicho que tengo que engordar 10 kilos, ¿10 kilos? me han dicho que 88, 89, o sea, un concepto totalmente distinto. Totalmente distinto del portero, sí, por su español que lo intentan afinar más. Eso es. Me imagino que entonces tema de alimentación, tema de gimnasio, lo trabajaréis mucho, ¿cómo lo estás viendo y cómo estás reaccionando a todo eso? A ver, al principio me ha costado un poco, sobre todo a nivel técnico, porque es un gimnasio, por así decirlo, totalmente distinto, ya no es quizás los ejercicios estos de pectoral, de hacer ejercicios masivos de mucha carga, o de poco peso, muchas repeticiones, son más ejercicios utilizando todo el cuerpo, más relacionado un poco con, pues con utilizar todas las partes del cuerpo en un mismo ejercicio. Entonces, estoy todavía aprendiendo, por así decirlo, pero la verdad es que poco a poco voy notando la mejora, ya he engordado 2 kilos, y en el sentido de velocidad, yo venía rápido, venía rápido de España, pero aún así estoy aumentando la velocidad. ¿Aumentas? O sea, aumentando la masa muscular, estás aumentando la velocidad. sí, estoy aumentando la velocidad. ¿Y alimentación? La alimentación es muy rígida, es decir, no podemos comer grasa, no comemos patatas ningún día, no comemos nada de grasa, solo comemos proteínas, y en justa medida, hidratos de carbono. Cada vez que jugamos un partido, pues intentamos tomar hidratos de carbono previamente, pero la dieta es muy rígida, es decir, no tomamos nada fuera de, lo único, algún fin de semana, así que después de dos semanas sin tomar nada, nos vamos a algún sitio, y dices, vamos a soltaros un poquito más, sí, pero vamos. Me decías antes, fuera del micro, que tenías una agenda súper cargada, entonces, de manera muy esquemática, cuéntame cómo es un día en la Nike Academy en Birmingham, lo más esquemático posible, para que se haga la gente una idea de cómo es un día tuyo allí. Parece surrealista, pero están casi todas las horas ocupadas, nos levantamos a las seis y media de la mañana, a las siete y cuarto, así estamos, bueno, yo a las siete estoy desayunando, a las ocho nos vamos, bueno, tenemos previamente un análisis, para ver cómo estamos para trabajar ese día, para ver cómo estamos de potencia para trabajar, cómo estamos de fuerza, luego nos vamos a las ocho a las instalaciones, que tenemos cuarenta minutos de viaje hasta las instalaciones, llegamos, vamos al gimnasio, del gimnasio estamos una hora, vamos a entrenar, entrenamos dos horas y media, comemos, y ahí no hay siesta, directamente vamos. Para los españoles eso es un problema, estás tú solo, ¿no? Estoy yo solo, o sea que solo lo echas en falta tú. Sí, solo lo echo yo en falta, todos se ríen bastante, porque yo me trae un poco las ganas de dormir, y a los diez minutos de comer, veinte, estamos otra vez en el gimnasio, y luego, dependiendo del día, si no nos han metido mucha carga por la mañana, vamos a entrenar por la tarde también, y hacemos un poco de fútbol, o a veces meten alguna variante, como puede ser el caso del otro día, hicimos fútbol sala, quizá para encontrar un poco más de técnica, de balón, y luego nos volvemos a la residencia, llegamos sobre las siete, seis y media, para cenar, yo me pongo a estudiar un poco, y a dormir, y otro día más. Miguel Angeli, ¿quién es tu portero a nivel profesional, quién es tu portero referencia, tu portero tipo? ¿A quién te gustaría parecerte? He tenido muchos, pero en este momento, todo el mundo está con el tema de Neuer, Neuer, está claro que es un porterazo, pero yo me quedo con Courtois, a mí es un portero que me tiene enamorado, y luego, claro, referente a mi estatura, 1,86 quizás no es 1,90, 1,95, entonces, más referente a mi altura, quizás Víctor Valdés. Bueno, pues vamos a acompañarte al entrenamiento de hoy, vamos a la ciudad deportiva del FC Barcelona, y continuamos allí la experiencia de Nike Academy contigo. Perfecto. Un placer conocerte, y muchas gracias por atendernos. Igualmente. Muchas gracias.